Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar otra figura de Maliuponi Equestriker's Mini y bueno, ahora vamos a revisar una figura que compré hace muy pocos días en la juguetería Mirax Hobbies acá en el Mola Pumanque acá en Santiago de Chile. Y bueno, y me costó bien barata, me costó $4,990 y bueno, sin más que decir vamos a revisar a Maliuponi Equestriker's Mini Fluttershy. Bueno, aquí pueden ver a esta figura tal cual les dije, esta es Fluttershy, la versión de Equestriker's Mini. Y bueno, todos sabemos que Fluttershy representa tanto en Equestriker's como en la magia y la amistad el elemento de la bondad, de la amabilidad. Y además, como todos sabemos, también es muy fanática de los animales, muy amiga de las criaturas que son animales. Y bueno, acá pueden verla, podemos ver que tiene su cabello de color rosado y podemos ver que tiene un moño que al igual que el de Applejack y el de Twilight, puede girar. Como ustedes pueden apreciar, puede girar tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, podemos ver que su cabeza tiene también movimiento, como ustedes pueden apreciar. Al igual que sus brazos, al igual que sus codos, también tienen articulación. Y bueno, podemos ver que las... Bueno, vamos a sacarla un poco de su base. Bueno, vamos a quitarle por el momento, vamos a quitarle... Bueno, estas son sus aletas, sus aletas de natación. Y acá podemos ver... Y esta es su máscara acuática. Bueno, y podemos ver que su piel es de color amarillo. Bueno, podemos ver que sus ojos son de color azul. Sus pestañas, o sea, no, sus cejas están simuladas en color rosado. Podemos ver que son... Tienen los ojos azules. También están simuladas las pestañas. Podemos ver que está simulada su sonrisa, al igual que su... Al igual que su nariz. Bueno, podemos ver que su traje acuático es de color azul con negro. Y podemos ver que en el pecho se puede ver el dibujo de un delfín. Y bueno... Bueno, también podemos ver que tiene articulación en sus... Tiene articulación completa en sus brazos. Bueno, lo mismo... O sea, tiene articulación completa en sus rodillas. Eso quiero decir. Y en sus piernas. Y eso quería decir. En sus piernas tiene articulación completa. Bueno, y como yo ya les dije. Las rodillas también tienen articulación. Bueno... Bueno, podemos ver ahí... Podemos ver ahí que tiene una... Podemos ver que en su cabello tiene un... 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 Podemos ver que en su brazo... En su... En su... En su cabello tiene... Pueden ver ahí un pinche de color verde con forma mariposa. Y podemos ver que están simuladas también sus orejas de pony. Y bueno... Ahora le vamos a volver a colocar su... Su... Su máscara. Y bueno... Ahora vamos a continuación a ponerle sus... Sus aletas de... Sus aletas de agua. Bueno... Bueno... Eh... Ya le puse sus aletas y su máscara de agua. Y bueno... Y ahí la ponemos en su base. Bueno... Y ahora... Eh... Vamos a continuación a hacer unos comparativos con... Otras Fluttershy que tengo. Y bueno... Bueno... Acá podemos comparar... Aquí está junto con mis... Eh... Con mis... Versiones de la magia de la amistad. Por un lado... La versión Maypony. Y la versión... Eh... De... En carruaje. Podemos ver que... Eh... Eh... Esta se ve... Eh... Más... Más... Un poco más alta que esta. Es bueno. Y esta, bueno... Eh... Se ve casi a la altura debido a que está a bordo de su carruaje. Como ustedes pueden apreciar. Y ahora... Eh... Vamos... Hacerlas a un lado. Bueno... Acá vamos a hacer una... Eh... Triple... Una cuádruple con... Comparación entre... Eh... Trixie, Rarity... Eh... Applejack y Pinkie Pie. Bueno... Podemos ver que... Eh... Entre estas cuatro... Entre estas... Eh... Cinco muñecas... No hay ni mucha diferencia. Todas son... De la misma estatura. Ahora las... Hacemos a un lado. Bueno... Y ahora... Las vamos a comparar junto con... Sunset Chimer... Y... Eh... Toilet Sparkle... O Psy Twi... Como quieran decirle. Bueno... Vamos a ver que... Entre estas tres... Eh... Muñecas... Tampoco hay mucha diferencia. Como ustedes pueden apreciar. Las hacemos a un lado. Y... Y bueno... Para recomendarla... Se la recomiendo 100%... A todos los Bronis y Pegasister. También se los recomiendo... A todos los... A todos los fanáticos de otra generación de Maliuponi. Eh... A la fan... A los... No solo a los de la G4... Eh... Que es la magia y la amistad... Y a la... Y a las... Y a los fanáticos de Equestra Girls. También a los... Fanáticos de la G1, G2, G3... Eh... Y también a la G5... Que va a comenzar esta década. Y bueno... Y además... Eh... De la Secuestra Girls Mini... Ahora solamente me falta Rainbow Dash... Pero... No sé... Eh... Cuando la puedo... Cuando la podría conseguir... Espero conseguirla algún día... Y... Bueno... Y ahora... Eh... Bueno... Y les vuelvo a reiterar que esta figura me costó 4.990... Eh... Mirax Hobbies... Acá en un mall... En un mall... En un mall capitalino llamado Apumanque... Y bueno... Eh... Sí, más o menos me costó barato esta figura... Y bueno... Y... Y ahora... Eh... La última... Eh... De la Secuestra Girls Mini... Que me queda por conseguir esa Rainbow Dash... Y espero... Eh... Poder obtenerla... Eh... Tal vez a fin de mes... Eh... En otra... En... En... En otro... En otro lugar favorito mío... Como por ejemplo el Persa Bio Bio... O donde sea... Y ahora con esto cierro este video review... Recuerden que al ver esto... Tienen que comentar... Dar su me gusta... Además de suscribirse... Eh... Activar la alarma de notificaciones... Y compartir cada video review... Eh... Creado por mí... Y ahora con esto me despido... Adiós... Que me fuera... Chao...